Los riojanos estamos orgullosos de la educación que logramos, porque garantizamos las oportunidades educativas para niños, jóvenes y adultos. Porque todos están incluidos en igualdad de condiciones, con nuevas escuelas, con el equipamiento necesario, con materiales pedagógicos y tecnologías educativas apropiadas y justamente distribuidas. Con docentes preparados y actualizados, capaces de desarrollar prácticas pedagógicas significativas y novedosas, en condiciones laborales y salariales dignas. Porque mejoramos en los índices de calidad en todas las áreas y orgullosamente podemos decir que nuestros alumnos alcanzaron importantes logros nacionales e internacionales. Por esto y mucho más, los riojanos estamos orgullosos de la educación que logramos. Felices vacaciones, Gobierno del Pueblo de La Rioja.